Con el propósito de brindar entretenimiento y espectáculo a través del arte, en el Teatro Nacional de Santa Ana se preparan diversas actividades. La Secretaría de Cultura de la Presidencia a través del Teatro Nacional de Santa Ana, estamos ya próximos a iniciar de lleno las actividades en este 2014, así es que les hacemos la cordial invitación para que este próximo sábado 1 de febrero nos acompañen a la presentación de la obra del musical La Novicia Rebelde, esto está a cargo de la Escuela de Música de la Fundación Ancalmo. La entrada es de un dólar, para el jueves 6 de febrero habrá la presentación de un libro. La presentación del poemario 1 dice, esto está a cargo del autor Mario Cetino que es santaneco y que es organizado por el colectivo de artistas santanecos, será a las 6 de la tarde acá en el vestíbulo del teatro, la entrada es completamente gratis, no necesitan pase de cortesía. Para el 7 de febrero la actividad continúa con una exposición infantil. La exposición infantil retrospectiva, esto está a cargo del taller Estudio Arte en las Manos que es dirigido por el artista plástico chalchopaneco Ricardo Saz y estará acá en el vestíbulo del 7 al 28 de febrero. Y a partir del 12 habrá un festival de cine israelí con entrada gratuita. Para los enamorados también hay programación. Tenemos del 12 al 15 un festival de cine israelí, ya van a tener mayor información en el Facebook del teatro, que le pueden dar me gusta a Teatro Nacional Santa Ana y conocer con detalle cada una de las películas que se van a estar presentando del 12 al 15. El día 12, 13 y 14 serán las funciones a las 9.30 de la mañana y 2 de la tarde. La entrada es completamente gratis, así es que los maestros hacerles la invitación para que reserven su cupo al 2441-2193 y el día sábado vamos a tener a las 9.30 de la mañana función. Luego sabemos que es el mes del amor y la amistad y queremos que lo celebren con un concierto a cargo de Víctor Emanuel. Se llama Un Canto para el Amor y será el próximo 16 de febrero a las 7 de la noche y la entrada es en preventa 10 dólares día del evento 12. Así es que eso es lo que tenemos para la primera quincena de febrero acá en el teatro. La invitación es para que asista a las diversas actividades que el Teatro Nacional de Santa Ana le ofrece. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.